Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, ante la difusión que ya se va haciendo de los contenidos y las orientaciones prácticas que se están dando acerca de este sínodo de la sinodalidad, que se prevé realizar en el mes de octubre próximo, es necesario, queridísimas madres, hermanas, todas, que prestemos mucha atención a la verdadera doctrina acerca del celibato sacerdotal, tan sagrado y tan enraizada en la misma práctica del Señor. Señor, les voy a presentar para ello la conferencia magnífica que el Padre Ramiro Rivas nos ha dado en su blog, en su canal, perdón, en el canal de YouTube, Padre Ramiro Rivas. Voy a tomar una parte muy sustancial de esta conferencia para que ya la vayan escuchando aquí. Y les ruego de todo corazón a todos los seguidores del canal que escuchen esa conferencia en forma completa y que vayan tomando nota. Es muy importante que registremos bien los documentos que el Padre Ramiro Rivas nos acerca, nos explica con tanta claridad acerca de esta práctica santísima que se enraiza en la misma acción del Señor y que la Iglesia luego ha aplicado y que mantiene hasta el día de hoy. Tan perturbadora es esta propuesta del sínodo, de la sinodalidad, ese pseudo-sínodo, pseudo-sínodo, hay que decirlo así, llevado a cabo por estos usurpadores vaticanos y con todos los cómplices que se hacen eco de esta traición, traición magna al Señor y a la Iglesia. Es necesario entonces que vayamos tomando nota con mucho cuidado de todo el aparato crítico que el Padre Ramiro Rivas nos va acercando. Todos los puentes, los documentos. Muy importante esta conferencia. Primero, con respecto a nosotras mismas, queridas hermanas, para que nadie nos pueda embaucar nuevamente. Que lo hayan hecho una vez, por nuestra ignorancia, nuestra sencillez, vaya y pase. Pero ya no más. Es necesario que conozcamos bien cuál es la doctrina de siempre de la Iglesia, la defendamos con nuestra propia vida y huyamos de aquellos que quieran embaucarnos. Y en segundo lugar, es absolutamente importante y urgente que vayamos tomando nota de estos documentos para poder explicar a otros. Nuestro deber es siempre estar al alcance de nuestros hermanos, acercarles la verdadera doctrina que tan difícil se les hace, sobre todo a los seglares. Pues nosotras que tenemos más tiempo para dedicar al Señor y a estudiar, a rezar, tenemos obligación grave delante de Dios, de formarnos bien y de poder esclarecer a otros estos puntos doctrinales tan importantes. Es la fuente de toda la verdad, la acción y la palabra del Señor. Y es la fuente de toda la santidad de la Iglesia, esta doctrina acerca del celibato sacerdotal. Los dejo entonces ahora con la parte de la conferencia del padre Rivas que he escogido para ilustrar esta entrega. Y les proveo el link para que vayan al canal y la escuchen de forma completa. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En esta conferencia se va a tratar de poner orden y verdad en un tema tan eminente e importante como es el celibato sacerdotal. Hoy día circulan las más aberrantes ideas sobre lo que es el celibato. Y se escuchan por doquier multitud de errores, cuando no falacias, que poco a poco van haciendo su labor dañina en algo tan capital para la Iglesia. El celibato sacerdotal es algo demasiado grande, demasiado hermoso, demasiado puro y santo. El celibato es el corazón y una de las principales razones de ser del sublime Estado sacerdotal. Por eso los herejes de todos los tiempos y todavía más los herejes vaticanistas segundos lo han perseguido y lo siguen persiguiendo a muerte. Y no descansaron antaño ni descansan ahora hasta verlo suprimido de sus respectivas sectas. Y entre ellas, la primera que persigue al celibato es la secta del Vaticano II. Traigamos a la memoria al pérfido Martín Lutero, quien comenzó su obra diabólica rompiendo sus más sagrados votos y promesas, uniéndose a una religiosa, Catalina Bora, que también hizo lo mismo con sus sagrados votos y promesas, teniendo entre ambos seis hijos. Lutero, pues, abrió la puerta para que los curas y monjas se casasen. Este es el fin, el cometido y lo que buscan realizar los herejes de todas las épocas. Un fruto pestilente del conciliábulo Vaticano II fue que más de 70.000 sacerdotes colgaran la sotana, muchísimos de ellos para amancebarse. Algunos dicen que fueron más de 100.000 los que dejaron los hábitos. Y a partir de ahí, muchos vivieron en saquídeo adulterio a los propios votos, a la Iglesia, a Cristo, como hizo Catalina Bora con Lutero, sencillamente espantoso. Bueno, dejemos a la Iglesia del Anticristo que siga los dictámenes de su amo el Anticristo y quiera seguir el ejemplo de uno de los epígonos más queridos por el diablo, como fue Lutero. Entonces nosotros a lo nuestro, que es amar la verdad y vivir en la verdad, buscando en nuestras acciones la gloria de Dios y nuestra salvación eterna. El celibato, la virginidad, es el tesoro escondido en el campo que quien lo encuentra vende todo lo que tiene y adquiere tan inestimable joya. ¿Qué es el celibato? La persona que va a ser sacerdote libremente, por amor a Dios, porque la Iglesia se lo manda siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y para estar totalmente libre en su ministerio, renuncia a casarse. Y esta renuncia la solemniza ante Dios, ante el obispo y ante el pueblo fiel. Hace una promesa sin que nadie le obligue a hacerla, que tendrá vigencia hasta la muerte. No hay vuelta atrás. En definitiva, el celibato sacerdotal consiste en renunciar al matrimonio para siempre. Digamos que es quedarse soltero, célibe, por amor a Dios y a su santa Iglesia. Y así de esta manera estará adelantando el reino de los cielos a su propia vida, ya que en aquel reino de felicidad eterna no habrá matrimonios y todos serán como ángeles de Dios. El celibato, al igual que la virginidad en las religiosas, son unas de las perlas más preciosísimas que nuestro Señor Jesucristo nos otorgó y que la Santa Madre Iglesia ha custodiado y cuidado con el celso mimo a través de los cielos. Decir celibato sacerdotal es decir renunciar al matrimonio para siempre. Y cuando digo para siempre, es para siempre. Por eso se tienen cinco o seis años, para pensarlo muy seriamente en el periodo de seminario. Por lo tanto no existe ni puede existir jamás eso que llaman dispensa y que la Iglesia falsa otorga a los sacerdotes para que se casen. La promesa que se hizo es para siempre y obliga para siempre. Aclarado el tema de lo que es el celibato, ahora vamos a dar un pasito más y vamos a estudiar si el celibato es de derecho divino o de derecho eclesiástico o costumbre o lo que sea. De este tema se habla mucho, demasiado, pero muy equivocadamente. Os ruego que abráis con mucha seriedad los oídos de vuestra mente y de vuestro corazón y os aseguro que al final de la charla sabréis perfectamente todo lo que se debe saber sobre el asunto tan primordial. Vayamos a la Sagrada Escritura a buscar si encontramos algo en el Antiguo Testamento sobre tan denostado tema. En el libro de Samuel leemos que cuando David se presentó ante el sacerdote Abimelec para pedirle panes para ir los suyos pues tenían hambre, Abimelec le contesta que no tiene más que panes consagrados y que se los va a dar a condición de que no hayan tenido trato con mujeres. A lo que David contesta que llevaban varios días haciéndolo así. Acabamos de ver lo importante que es la continencia. Sin esa condición Abimelec no les habría dejado comer a David ni a los suyos los panes consagrados. A los sacerdotes de la Antigua Alianza les estaba mandado que en el año de su ministerio durante el cual debían ofrecer los sacrificios al Dios Divino y Eterno tenían que vivir en el templo lejos de sus casas. Esto lo tenían mandado para que durante ese periodo de tiempo no tratasen con sus mujeres y así con la integridad de la conciencia pura y limpia pudieran ofrecer los dones para que fueran agradables a Dios. Como vemos la Antigua Ley obligaba a los sacerdotes a no llevar vida matrimonial en los tiempos de ofrecer el sacrificio para así poder ofrecer la víctima con más limpieza, con más pureza de cuerpo y de alma. Seguimos. La continencia que es prescindir del uso del matrimonio a los casados afina, templa y hace que el cuerpo y el alma de quien lo practica esté más purificado y sea más agradable a Dios. Y por eso, para poder ofrecer el sacrificio más dignamente al Creador de cielos y tierra, en la Antigua Alianza se lo prescribían al sacerdote aparte de otros muchos preceptos. Como lavarse las vestiduras, etc. Si eso se exigía a quienes debían ofrecer los sacrificios en el Antiguo Testamento, que eran solamente figuras del verdadero y único sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que habrá que exigir a los sacerdotes de la Nueva Alianza que deben ofrecer el cuerpo y la sangre del Señor? La respuesta cae por su propio peso. A los sacerdotes de Cristo hay que exigirles eso y mucho más. Estamos comprobando que el tema de la continencia era de primer orden en el pueblo hebreo, antes de la venida de Cristo. Pasamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a comenzar por lo que hizo y dijo nuestro Señor acerca del celibato. De derecho divino es todo lo que Jesucristo dijo e hizo. Jesús, que sepamos, solamente escribió una vez cuando la adúltera y fue en el suelo utilizando para ello la mano. Por tanto, hay que tenerme en cuenta que aparte de lo que dijo, también es de derecho divino lo que hizo, o sea, sus acciones. Jesucristo no escribió ni hizo un tratado de quienes tenían que ser los sacerdotes de la Nueva Alianza. Jesús se limitó a llamar a doce hombres para que fueran sus discípulos y después, durante la Sagrada Cena, los consagró para que pudieran ofrecer el sacrificio de su cuerpo y de su sangre que unas horas después iba a consumar en el Calvario. No dijo ni escribió que los sacerdotes tenían que ser hombres. Se limitó a escoger doce hombres a los que después ordenó, otorándole la plenitud del sacerdocio y se acabó. Es de derecho divino y por lo tanto inmutable que solamente el hombre puede ser sacerdote del Altísimo. Esto es dogmático, intocable. Es de derecho divino. No hay más que hablar. Así pues, Jesucristo es la fuente del derecho divino tanto por sus palabras como por sus acciones. Acabada la cena, tomó pan, diciendo Tomad y comed todos de él. Tengamos mi a mano lo anterior. Cristo con sus acciones, sin decir nada más, está siendo la fuente del derecho divino. Eligió a doce hombres. Se acabó para siempre el tema de mujeres sacerdotas. Suena mal eso de sacerdotas. Para ser sacerdote hay que ser hombre. Siguiendo el camino trazado, vamos a aplicar lo anterior al asunto del celibato. Comenzamos. Nuestro Señor, Hijo del Eterno Padre, fue célibe en el sentido más profundo de esa palabra, al igual que su Santísima Madre, fue siempre virgen. Dios ama mucho la pureza y la virginidad. Dios ama con predilección a las personas que, por amor a Él, renuncian a un legítimo matrimonio, escogiendo ser célibes y vírgenes para adelantar el reino de los cielos a la tierra y así poder imitar mejor a Jesús y María y para estar más libres en el supremo ejercicio del apóstolado. Jesús, que es Dios encarnado, quiso ser célibe y a su bendita Madre la dotó de virginidad perpetua. Así, con sus acciones, nos está diciendo que es lo que le agrada más y a los más íntimos, a los suyos, les está indicando que sean como fueron ellos, Jesús, Célibes, María, Virgen. Os pido que estén muy atentos a todos los razonamientos que os he presentado y os voy a presentar a partir de ahora. Poned toda vuestra inteligencia en el empeño. Es muy importante. El Sacerdote Eterno, nuestro Señor Jesucristo, vino a cumplimentar la ley. Habéis oído que se dijo, mas yo os digo, y Cristo fue célibe. Nuestro Señor tiene que ser nuestro ejemplo a seguir, tiene que ser nuestro espejo. El Sacerdote tiene que ser otro Cristo y tiene la obligación de imitarle en todo. Y Cristo fue célibe. En el capítulo 19 de San Mateo, unos fariseos, que son el modelo de los que no buscan ni el bien ni la verdad, para poner a prueba a nuestro Señor, le preguntan sobre el matrimonio. Y Cristo responde que el que se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Entonces, a algunos discípulos les pareció que siendo el matrimonio de tal manera radical y que no hay divorcio que valga, y que se acabó para siempre el fácil repudio que tan a mano tenían, le contestaron a nuestro Señor que siendo de esa manera el matrimonio, era mejor no casarse. Y tenían mucha razón, pues es muy duro aguantar una vida entera a una mujer inaguantable, o al revés. Pero a partir de ese momento el que se casa debe saber que su matrimonio ha de durar hasta que uno de los dos cónyuges muera. Por eso, para casarse hay que tener una gran vocación y antes de hacerlo se debe madurar mucho el asunto. El enamoramiento pasa muy pronto y entonces viene la pura realidad. Atención, es para siempre lo que ambos han prometido el día de su boda, para siempre, hasta que la muerte los separe. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y menos aún el hombre que aparece vestido de blanco en Roma. Por lo tanto, el casarse para cumplir los mandatos de Dios y santificarse en el matrimonio es algo grande y al mismo tiempo de grandísima responsabilidad. Lo que siempre nos tiene que quedar claro es que la virginidad está por encima del matrimonio. Habíamos visto que algunos discípulos replicaron que siendo esa la condición del matrimonio para siempre era mejor no casarse y Jesús les da la respuesta clara y oportuna diciéndoles que no todos pueden comprender las palabras que acaba de pronunciar sino solamente aquellos a quienes es dado comprenderlo. La virginidad es el camino más perfecto pero no todos pueden comprender esto y seguirlo. Y Jesús continuó diciéndolo de los eunucos por el reino de los cielos y esos tales se hacen célibes o vírgenes para de esta manera parecerse más a Cristo y poder ser mejores imitadores de nuestro Señor en la misión de instaurar en sus vidas y en las de los demás el reino de los cielos. Cristo con su santísima vida y ejemplo nos dijo que la virginidad es el camino más perfecto y que es un don muy grande. Quien aún no está casado debe buscar con ahínco y pedir con gran solicitud ese camino tan precioso cual es el adelantar el reino de los cielos a su propia vida perla preciosísima joya de inestimable valor y tesoro escondido que quien lo encuentra se vuelve loco de alegría y vende todo lo que tiene para poder adquirir tal tesoro. Los eunucos por el reino de los cielos los célibes aceptan la perfecta entrega a Dios. En ese mismo capítulo 19 de San Mateo después de lo que ya hemos dicho aparece el pasaje del joven rico a quien Cristo responde Si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Ese vende todo lo que tienes no se refiere solamente a los bienes materiales sino también a los afectos a la familia al deseo de honra a todo o sea que en ese vende todo lo que tienes entra dejar a la familia renunciar al matrimonio etc. Jesús es radical y a quien le quiere seguir le exige la renuncia a todo. Recordemos aquí lo que respondió nuestro Señor que aparece en Lucas 9.59.60 a aquel que le pedía esperase a que fuera a enterrar a su padre y después le seguiría. Cristo responde Deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuertes palabras de Jesucristo. Estos muertos que entierran a sus muertos son los que asortos en las preocupaciones humanas no se preocupan en absoluto del reino de Dios La vida humana por ser mortal no merece llamarse vida es como una muerte en contraste con el apostolado de la predicación del reino de Dios es decir la vida eterna Todo lo demás es como muerte Los que viven en el mundo despreocupados de la vida eterna están como muertos y en verdad son muertos Que ellos cuiden de sí mismos que los muertos entierren a los muertos Los que no han encontrado la vida en Cristo están muertos y bien muertos En esa respuesta Jesús expresa sus derechos o sea los derechos de Dios sobre los derechos de los padres Cristo pide a los que quieren acompañarle en la predicación del reino de Dios un seguimiento radical sobre la familia sobre los propios padres sobre el matrimonio y en Lucas 14 26 vemos que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre madre mujer hijos hermanos y a su propia vida no puede ser mi discípulo Con esta fuerte exigencia Cristo está demostrando que es Dios pues solamente Dios puede hablar así nos está diciendo que primero y sobre todas las cosas está Dios y que el amor a los padres mujer hijos y demás tiene que estar siempre supeditado al amor que Dios nos pide le profesemos y que si el amor que profesamos a los nuestros se opone en algo al que debemos tener a Dios entonces es cuando debemos aborrecer ese amor prefiriendo someternos en todo al amor de Dios y a sus mandatos y aborreciendo todo lo que vaya contra ese supremo amor a Dios y a sus mandamientos el seguimiento a Cristo tiene que ser concluyente y Jesús nos exige renunciar a todo por él por eso aquel que le pidió ir a enterar a su padre lo mismo que aquel joven rico no tuviera un valor para seguirle en cambio San Pedro y demás apóstoles dejándolo todo al instante le siguieron en Mateo 4 leemos como San Pedro deja en la arena las redes en cuanto es llamado por Cristo al igual que los dos hermanos Santiago y Juan que dejando la barca y a su propio padre fueron tras Jesús atención ahora a la pregunta que le hace Pedro y que aparece en Mateo 19 27 nosotros lo hemos dejado todo por seguirte atención a lo que afirmó San Pedro nosotros lo hemos dejado todo y todo es todo ahora vamos a seguir con la sagrada escritura sobre todo con las cartas de San Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 7 nos dice San Pablo es decir Dios Espíritu Santo lo que sigue quisiera que todos los hombres fueran como yo a los no casados y a las viudas les digo que es mejor permanecer como yo nos dice también que su deseo es que vivamos sin preocupaciones y que el que no está casado es decir el célibe anda solícito en las cosas del Señor buscando como agradarle en cambio el que está casado anda solícito en las cosas del mundo y en como agradar a su mujer por lo que anda dividido entre Dios y el mundo lo mismo viene a decir de la mujer sin marido y de la doncella y continúa diciendo que hacer esto en ser célibes es lo que más conviene y lo que más nos une con el Señor al estar libres de impedimentos con el mismo Espíritu anima a Timoteo en la segunda carta capítulo 2 sufre conmigo los trabajos como buen soldado de Cristo Jesús ninguno que milita como soldado se deja enredar en los negocios de la vida así podrá complacer al que le alistó estamos comprobando que San Pablo o sea Dios Espíritu Santo nos está diciendo que para dedicarse en cuerpo y alma es decir por entero al servicio de Cristo Dios lo mejor lo más perfecto y lo que nos pide nuestro Señor es el celibato la virginidad ahora vamos a explicar los controvertidos textos de San Pablo en los que se agarran como un clavo ardiente los que quieren justificar el casamiento de los curas vamos a comprobar muy claramente que lo que dichos pasajes nos transmiten no es para nada lo que los detractores del celibato propugnan comenzamos leyendo la primera carta a Timoteo capítulo 3 por consiguiente es preciso que el obispo sea irreprensible que no se haya casado sino con una sola mujer sobrio prudente casto que sepa gobernar su casa teniendo a los hijos con sujeción con toda honestidad los diáconos sean casados una sola vez y en el primer capítulo de la carta a Tito viene a decir lo mismo de los prevíteros que sean irreprochables casados con una sola mujer cuyos hijos sean fieles etc. otras traducciones de la Biblia dicen tanto de los obispos como de los prevíteros como de los diáconos que sean maridos de una sola mujer o sea que sean casados una sola vez bien vamos a pasar ahora a explicar los controvertidos pasajes San Pablo o sea el Espíritu Santo no está diciendo que el diácono el prevítero y el obispo tengan que estar casados lo cual estaría totalmente en contra del pensamiento y acciones de Cristo al igual que del pensamiento y acciones de San Pablo como hemos visto hace un rato pensar de esa manera sería una grave herejía y una pérfida maldad de hecho la iglesia nunca lo ha interpretado así entonces ¿por qué San Pablo lo dijo? lo dijo porque muchos de los que se convertían al cristianismo y que provenían del paganismo eran polígamos y por lo tanto tenían varias esposas San Pablo está mandando que solamente podían ser aspirantes a las diversas órdenes de obispos prevíteros y diáconos los hombres que solamente tuvieran una sola mujer y si éstas se hubieran muerto que no se hubieran vuelto a casar con ninguna otra además de los convertidos que venían del mundo pagano estaban también los judíos conversos al cristianismo muchos de los cuales estaban divorciados y se habían casado de nuevo por segunda vez recordar que la ley de Moisés permitió el repudio es decir el divorcio cosa que Jesús abrogó invalidó para siempre dicha permisión estamos viendo que San Pablo está dando una norma una orden que señala un límite no más de una mujer está señalando un límite y no una obligación en aquellos primeros tiempos el celibato la virginidad no era un estado bien admitido en la sociedad y los apóstoles no esperarían encontrar suficientes hombres célibes para ponerles al frente de las numerosas comunidades cristianas que iban surgiendo por ello se escogía a los hombres más capaces en ese momento y para ello San Pablo exigía al menos lo indispensable San Pablo había dicho que era mejor no casarse para de esa manera poder dedicarse a las cosas de Dios con la mayor libertad los textos de San Pablo son como un comienzo de legislación sobre el celibato ante un estado de necesidad estaban excluidos de las diversas órdenes sagradas todos los que habían contraído segundas nuscias o venían del paganismo donde habían sido polígamos las segundas nuscias aunque legítimas se ha fallecido uno de los dos cónyuges son vistas como una especie de infidelidad hacia el primer marido o hacia la primera mujer los segundos casamientos no dejan de ser una imperfección aunque sean legítimos y por supuesto no sean pecaminosos en absoluto por eso la iglesia para reclutar ministros para el apostolado desechaba a los hombres que se habían casado por segunda vez después de la muerte de su primera esposa lo mismo hacía con las viudas para incluir a una mujer en el grupo de las viudas la iglesia exigía que no se hubiera casado por segunda vez que fuera viuda de un solo marido de no ser así no las dejaba pertenecer al grupo de las viudas que la iglesia ayudaba con bienes y demás cosas vamos a pasar ahora a ver como el magisterio de la iglesia ha interpretado a lo largo de la historia la pequeña legislación que san pablo había proclamado en sus divinas cartas pues bien la santa madre iglesia desde los primeros momentos de su existencia actuó según la voluntad y querer de cristo su divino fundador veamos cristo eligió doce apóstoles doce hombres por la sagrada escritura sabemos positivamente que uno de ellos san pedro tenía suegra luego estaba casado del resto de los once ni la escritura ni la historia nos dice si estaban o no casados todo lo que pensemos son simplemente conjeturas pudiera ser lógico que en la sociedad aquella estuviera casado alguno más que san pedro pero lo cierto es que no lo sabemos y por tanto no lo podemos asegurar en absoluto lo que sí sabemos es que desde que jesús lo llamó a ser de sus íntimos si es que había alguno casado como san pedro lo estaba o había estado lo dejaron todo y en ese todo entra todo es decir mujer e hijo si los había y padres madres hermanos hermanas bienes materiales todo sería canallesco y herético decir lo contrario jamás en el evangelio ni en ningún otro escrito histórico se ha encontrado algo que contradiga lo recién afirmado cristo es el divino célibe su santísima madre es por siempre virgen san pablo después de la ascensión de cristo decía a los corintios a los no casados y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo pues el célibe se cuida de las cosas del señor de como agradar el gran apóstol pablo era célibe y aconsejaba a todo el mundo lo fuera también san pablo predicaba y vivía el celibato el magisterio de la iglesia ha interpretado desde el primer momento los pasajes de san pablo de forma que el que estaba casado y no se sintiera capaz de vivir en continencia para siempre no podía ser ordenado el que no estaba casado tenía que prometer solemnemente que iba a ser célibe para siempre esto ha sido la práctica de la iglesia desde el primer momento de su fundación en lucas en lucas 8 1 3 vemos que jesús y sus 12 apóstoles eran acompañados por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades maría maría llamada magdalena de la cual habían salido siete demonios juana mujer de cusa administrador de herodes susana y otras varias que les servían con sus propios bienes estamos viendo que a jesús y a los apóstoles les acompañaban para ayudarles en sus necesidades básicas unas santas y fieles mujeres y como dice el texto evangélico una estaba casada con cusa repito una vez más que de las supuestas mujeres y hijos de los apóstoles no hay dato ninguno y si tenemos el dato de que juana que servía a cristo y a los doce estaba casada con cusa pasamos a decir dos palabras sobre el derecho y la ley pues creo que es muy importante tener esto claro resumimos la charla jesucristo y la virgen maría son vírgenes que es el estado más perfecto lo cual es confirmado por el espíritu santo por medio de san pablo quisiera que todos fueran como yo virgen celio lo cual es vuelto a confirmar por los santos padres papa magisterio de la iglesia santos doctores de la iglesia concilios etcétera la virginidad es el estado más perfecto y quien la encuentra vende todo lo que tiene y la compra en el antiguo testamento a causa del advenimiento del mesías prometido era casi y la ley el tomar el estado de matrimonio debido a lo anterior en los principios de la iglesia al no haber suficientes hombres célibes ante tal estado de necesidad los apóstoles tienen que elegir para el sacerdocio a hombres casados pero a condición de dejar a las mujeres en cuanto eran ordenados además san pablo mandaba que sólo pudieran ser elegidos los que se habían casado una sola vez después pasado el tiempo cuando ya había suficientes cristianos célibes para elegir se fue dejando el ordenar a casados y posteriormente la iglesia declaró nulo el matrimonio de un cura u obispo que intentara contraerlo además la iglesia aparta del ministerio al sacerdote u obispo que haya sido infiel a su promesa de celibato intentando casarse o juntándose con alguna mujer por lo tanto quien haya hecho esto jamás podrá volver a ejercer el ministerio sacerdotal ni episcopal a dichos sacerdotes y obispos infieles a su promesa de celibato la iglesia los aparta radicalmente del estado clerical que la santísima virgen maría madre de las vírgenes que tanto ama a los que han tomado el camino de la vida sacerdotal y consagrada nos haga amar como ella la pureza el candor la limpieza de alma y cuerpo la virginidad el celibato y le pedimos a tan celestial reina que proteja y guarde puros y castos a todos los matrimonios y a todos aquellos que por amor a Dios y para poder salvar mejor su propia alma siguiendo el consejo de San Pablo y San Alfonso María de Ligorio y de otros muchos hacen de su vida una soltería consagrada cosa muy grata a Dios amables oyentes que amáis la verdad os dejo con Jesús y María y les pido que os ayuden a ser puros de cuerpo y alma para así poder agradarles y salvar vuestras almas eso es lo que os deseo 25 de julio del año de gracia 2023 solenidad del santo patrón de España el glorioso Santiago Santiago Apóstol padre de nuestra fe protege a tu patria de todo mal y de toda perversidad y de todo pecado y aleja de ella a todos los que no la aman y cierra España